Pues nos vamos a ir, Guada, muy lejos. Esto que está sonando es Johnny Ace. Ahora nos van a contar una historia muy interesante, muy chula. Pero digo que nos vamos a ir un poquito lejos porque nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Tennessee. Esta música ya suena a Estados Unidos. A mí ya me transporta. Sí, sí, nos transporta mentalmente. Y también para un big guest que reside allí, que reside en Tennessee, que da clase en la universidad, que una de las múltiples ventajas que tiene el podcast es que él nos puede escuchar como si estuviesen en vivo todos los días y además que lo hace. Y para nosotros es un auténtico placer el poder contar con él aquí con regularidad. Se va a pasar una vez a la mesa para contarnos historias relacionadas con la música, curiosas. Quiero presentar a una de las personas más que se une a esta familia. de CIES Podcast y es a Antón García Fernández. Hola, Antón. ¿Cómo estamos? Hola, Guada. Hola, Rafa. No voy a decir buenos días ni buenas tardes porque para mí es de madrugada, bueno, por la mañana y para vosotros es por la tarde. Además, cualquiera puede estar escuchando el CIES Podcast en cualquier momento. Un saludo desde Jackson, en Tennessee. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y quiero daros las gracias por este maravilloso proyecto que estáis llevando adelante que es muy valioso por muchas razones, pero para quienes somos vigueses y estamos lejos de la ciudad, a miles de millas de Vigo, pues es un punto de encuentro también para nosotros, para mí personalmente, diariamente, de lunes a viernes, pues con la que es mi ciudad, en la que crecí y que siempre llevo mi pensamiento. Muchas gracias por tenerme y os agradezco permitirme ser parte de este barco que viaja a las CIES. Efectivamente, este barco que viaja a las CIES y que viaja contigo dentro, no lo dudes. Y que para nosotros, de verdad, es un auténtico placer el poder contar contigo, Antón. Antes de centrarnos en la sección en sí y el por qué sonaba el tema que ha sonado hace un instante y el que va a sonar luego, posteriormente, me gustaría presentarte un poco, porque la historia de Antón es la historia de un joven, de un joven vigués que ya hace un buen número de años viaja a Estados Unidos y allí te has quedado. Es decir, has estado en diferentes localizaciones, en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones, en Estados Unidos, como decimos, en Tennessee, dando clase en la universidad, pero ya te fuiste hace un buen número de años a Vigo, aunque vuelves, estas navidades vas a volver a tu ciudad. Pues sí, van ya para casi 15 años que estoy en los Estados Unidos y, bueno, vine primero como estudiante de tercer año de filología inglesa, que lo hice en la Universidad de Vigo y estuve en Dakota del Sur durante un año y después volví a Vigo, terminé mi carrera de filología inglesa y después volví a través de un buen amigo mío que es profesor en la Universidad de Vigo, pues para hacer un doctorado en lengua y literatura españolas en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, en Tennessee, que terminé pues ya hace varios años y estuve viviendo además de en Nashville, después en Memphis, donde di clase de español también en una universidad. Por cierto, Johnny Ace nació en Memphis y ahora, desde hace ya ocho años, pues soy profesor de lengua y literatura españolas en la Universidad de Tennessee, en Martin, que es un pueblo muy pequeño que está muy cerca de la frontera entre Tennessee y Kentucky y que es como se llama aquí un campus satélite de la Universidad Pública de Tennessee, que es la University of Tennessee, Knoxville. Ahora vamos con esa historia tan chula que nos vas a contar de Johnny Ace, pero antes yo te quería preguntar, porque bueno, ya son 15 años, en el día a día, ¿qué es lo que más echas de menos de Vigo? ¿Qué es lo que más echas de menos de casa? Además de la familia, que entiendo que cualquiera que esté lejos pues es lo primero que se echa de menos, pero de la ciudad, ¿qué es lo que más echas de menos estando lejos? Bueno, a mí Vigo siempre me ha parecido una ciudad muy acogedora, parte de mi familia está allí, yo tengo aquí en Estados Unidos a mi esposa Erin y a mi hija Libby, que tiene cinco años, pero lo que he hecho de menos y lo que más me gusta de Vigo cuando vuelvo, y ahora voy a volver a las Navidades, como vosotros habéis dicho, pues son dos cosas. Primero, el mar. Tennessee no tiene mar, desgraciadamente no tenemos costa en este estado que está en el sureste de los Estados Unidos y en donde es el sonido del mar. A mí me gustaba mucho caminar por el puerto de Vigo, por la playa de Samil, y eso es algo que desgraciadamente pues no puedo hacer aquí en Tennessee, puedo hacer otras cosas, pero si alguien me pregunta eso, ya que me lo preguntáis, no voy a decir la comida, que es maravillosa, no voy a decir el marisco, que también lo es, sino que voy a decir el mar, el sonido del mar, que para mí es muy importante. Yo creo que también, si estuviese fuera, yo creo que también, la ría en general. Coincidís muchos, ¿no? Es decir, que se puede hablar efectivamente de la gastronomía, la familia, por supuesto, la familia, lo más importante, ¿no? Pero el mar, hay una coincidencia yo creo que unánime, ¿no? La ría, es decir, el olor a mar de la ciudad, el poder bajar y encontrarte con la ría en cualquier momento, ¿no? Es decir, bajar por la ciudad, por las cuestas de la ciudad y encontrarte con la ría, ya que estamos en este barco, ¿no? Que viaja con destino a las Islas Cies. Coincidís yo creo que el 99%, ¿eh, Antón? Bueno, es que además mis padres viven en el centro y yo no tenía más que bajar por la calle de Carral y llegar ahí al puerto, era muy fácil. Entonces yo con varios amigos, o a veces solo también, pues me gustaba caminar al lado del mar y escuchar el sonido. Y bueno, eso es algo que en todos estos años que llevo en Estados Unidos, como digo, siempre he estado en lugares del país. Estados Unidos, por supuesto, tiene mucha costa, pero yo siempre he estado en lugares del país en los que no había costa, ni había playa, ni nada de eso. Entonces eso sí que es lo que me has hecho de menos. Pues esta es la presentación de Antón, de Antón García Fernández, viguesa que ya hace un buen número de años viajó a Estados Unidos y que allí está dando clase en la universidad y que una vez al mes se va a pasar por Ciesa de Podcast para contarnos historias curiosas vinculadas con el mundo de la música. Y antes escuchábamos un tema que a muchos de nuestros oyentes, coincidirás Antón, lo van a relacionar con la figura de Elvis, pero a quien estábamos escuchando es a Johnny Ace. Sí, bueno, este tema se llamaba Pledging My Love, Prometiéndote mi amor, ¿no? Y es una canción que originalmente grabó Johnny Ace, pero Elvis en los años 70, en su último disco, en sus últimas sesiones, cuando ya estaba en bastante mala situación física, pero todavía tenía una voz magnífica, pues también grabamos la propia versión y esa versión aparece en su disco Moody Blue, está muy bien. Pero obviamente a mí me gusta más la versión original del año 1954 de Johnny Ace, que es con la que empezábamos esta sección, sí. Bueno, cuéntanos la historia de Johnny Ace y cómo se mató. ¡Hala, vaya spoiler! ¡Vaya spoiler! No, 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 es decir, ¿qué le pasó a Johnny Ace? Es que la historia es muy curiosa, porque he estado leyendo yo algo también estos últimos días a raíz de lo que me comentaba el otro día Antón. Bueno, la idea de esta sección, Guada y Rafa y también oyentes del programa, es hablar de músicos insólitos, que sean insólitos por razón de su música a veces, por el sonido de su música, pero a veces también por sus experiencias vitales o por su biografía. En el caso de Johnny Ace es más por su biografía. Para hablar de él tenemos que irnos a principios de los años 50, a la ciudad de Memphis. Era Johnny Ace un magnífico cantante de Rhythm and Blues con una voz aterciopelada, excelente para las baladas, como se puede escuchar en Pledge of My Love, pero su carrera meteórica se truncó el día de Nochebuena del año 1954, es decir, hace casi 64 años ahora. Hasta entonces, hasta ese momento, en el que murió, había contado casi todos sus singles por éxitos en las listas de la música de Rhythm and Blues, sobre todo las baladas, y después de su muerte le llegó el éxito más sonado, que es ese Pledge of My Love que escuchábamos. Él, yo creo que lo tenía todo, era joven, era guapo, era buen músico, además componía algunas de sus canciones, tenía una voz maravillosa, pero esa muerte insólita, esa muerte innecesaria, se interpuso entre una carrera que, como digo, había empezado de manera meteórica. Él había nacido en el año 1929 en Memphis, que está más o menos a una hora de donde vivo yo, en Jackson, y era hijo de un pastor de la iglesia protestante. Su verdadero nombre no era Johnny Ace, lo cambió después, sino que se llamaba John Marshall Alexander Jr., era el primer hijo. Madre mía. Sí, un nombre bastante largo. Era el primer hijo de este pastor. Y, claro, como muchos otros hijos de eclesiásticos, aprendió a tocar el piano y tuvo una infancia más o menos normal. Su padre le enseñó a tocar el piano en la iglesia, él fue a la escuela, después al instituto, después se alistó en las fuerzas navales, en el Navy, a finales de la Segunda Guerra Mundial, no llegó a participar en la guerra, por suerte. Se casó, tuvo un hijo y una hija, todo parecía una vida normal, de clase media, normal. Pero, a los 20 años, es decir, en el año 49, 1949, empezó a tocar con el grupo legendario de Memphis, los Beale Streeters, que toman su nombre de una calle que se llama Beale Street, que está en el centro de Memphis, y que es la calle del blues, la calle en la que están todos los clubs de blues y hay mucha música, mucha actividad musical. Por supuesto, habrá mucha gente que no conozca a los Beale Streeters, y es normal, pero hay que decir que dentro de esta banda, había dos personas que seguramente sí conoceréis. Una era el cantante Bobby Blue Bland, y esta, que seguramente ya sí todo el mundo conoce, B.B. King. B.B. King también era parte de estos Beale Streeters. Pero, claro, Bobby Bland y B.B. King dejaron la banda porque querían seguir carreras en solitario, y los Beale Streeters tenían un programa de radio. Y Johnny Ace, que ya se llamaba, que no se llamaba todavía Johnny Ace en este momento, y tocaba el piano en la banda, pues, añadió a otros músicos a esta banda, y continuaron con su programa de radio. Y, curiosamente, esto sí que es algo interesante. Él no cantaba en estos momentos todavía, simplemente tocaba el piano. Pero durante uno de estos programas de radio, alguien le insistió para que cantase, y entonces abrió la boca para cantar, y se convirtió en un exitazo total por esa voz magnífica que tenía, y que recordaba en su estilo, pues, algunos músicos anteriores, como Charles Brown, o Nat King Cole, o T-Bone Walker, gente con una voz bastante suave y aterciopelada, cantando baladas muy bien, pero también tocando rhythm and blues con mucha fuerza. Hay otras canciones que no son baladas, que él grabó. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de principios de los años 50, la época de los inicios del rock and roll, que fue realmente una mezcla de blues, de rhythm and blues, y de country, y también de gospel, y en Memphis había una actividad musical frenética. Es esta época en la que, pues, Howling Wolf está grabando en Memphis, son los primeros años de Sun Records, donde grabó Elvis o Jerry Lee Lewis, y gente de este calibre, ¿no? Y entonces, en la primavera de 1952, Johnny Ace empieza a grabar singles para el sello Duke, y se cambia el nombre, ya no porque su nombre sea largo, sino porque no quiere que su padre sepa que está tocando rhythm and blues, y no música religiosa. Entonces, esa es la razón de que John Marshall Alexander se convierta en Johnny Ace para su primer sing. Un músico, Antón, como todos han venido comentando, que podríamos catalogar o incluirlo en esa lista de músicos malditos, en el sentido de que, si no llega a suceder lo que sucedió, estaríamos hablando de una de las carreras importantes dentro de la música de todos los tiempos, ¿eh? Pues, sin ninguna duda, habría sido probablemente pues, una verdadera superestrella que ahora todo el mundo recordaría, ¿no? Porque su estilo era muy comercial y al mismo tiempo tenía una calidad musical impresionante. Esto se ve en los singles que grabó en esta época, empezando en el año 52. Los singles tenían dos canciones y en una cara tenían siempre una balada y en la otra cara tenían siempre un tema más movido, de rhythm and blues, ¿no? Y, de hecho, todos estos primeros singles, los primeros cuatro que grabó fueron éxitos rotundos en las listas de rhythm and blues. En esa época había listas de rhythm and blues, había listas de country y había listas de pop. Estaba todo muy segregado de la misma manera que la sociedad estaba también muy segregada racialmente, ¿no? Entonces, canciones como My Song, mi canción, Cross My Heart, The Clock, El Reloj, o Saving My Love for You, Guardando Mi Amor para Ti, son canciones que tuvieron muchísimo éxito en esta época y entonces Johnny Ace empieza a hacer giras multitudinarias junto con otros artistas de calibre de, por ejemplo, Big Mama Thornton que era una cantante de blues que fue quien grabó originalmente la canción Hound Dog que Elvis pues tendría un éxito monumental en el año 56 con esta canción pero originalmente era de Big Mama Thornton y Big Mama Thornton estaba haciendo giras entre otros con Johnny Ace ¿no? Y bueno pues después de estos cuatro primeros éxitos grabó otros dos singles Please Forgive Me Perdóname por favor y Never Let Me Go No Me Dejes Marchar y estos continuaron con el éxito porque eran muy parecidos también una balada por un lado una canción movida por otro aunque el éxito empezó a menguar un poco no tenía tanto éxito ya estos siguientes singles como los cuatro primeros pero a finales de 1954 grabaría un séptimo single para publicarse en enero del año 55 es decir la canción que escuchamos al principio de esta sección que era Pledging My Love ¿no? sería como ya dijimos un súper éxito pero Johnny Ace desgraciadamente Wada desgraciadamente Rafa no vería ya ese éxito en su vida porque unas semanas antes se murió o se mató pues sí y aquí dale con los spoilers deja no es que yo creo que es una historia falleció pero ahora que nos cuente cómo pero no es que nos nos está contando Antón espléndidamente la historia de Johnny Ace pero ahora viene la clave ahora viene la clave ahora viene lo que pasó en aquella noche buena pues sí como tú decías ahora viene la clave realmente el spoiler no es tan spoiler porque evidentemente su carrera se terminó debido a su muerte lo curioso lo insólito del caso es la muerte y también es interesante hacer notar que no está claro exactamente qué es lo que ocurrió con la muerte de Johnny Ace hay varias teorías hay varias posibilidades y bueno vamos a hablar brevemente de esto era la noche buena de 1954 y Johnny Ace estaba en el camerino que ocupaba en el auditorio de la ciudad de Houston en Texas en Texas y como digo hay diversas versiones de su muerte aunque todas coinciden en que Johnny Ace que era muy aficionado a las armas tenía en su mano un revólver y estaba jugando con el revólver esto ya es algo peligroso para empezar es decir tenía un revólver en la mano y se puso a jugar con el revólver ¿qué es lo que ocurrió? que si juegas con un revólver tienes altas posibilidades de que pase algo claro no estaba jugando con unos Lego o con unos Playmobil no estaba con un revólver ahí en la mano jugando con él no se sabe si había debido o no bueno hay muchas cosas que no están claras en esta muerte entonces ¿qué es lo que pasó? puede ser dicen algunos que se haya disparado a sí mismo por accidente estaba jugando con el revólver y a lo mejor pues se equivocó o no sabía que estaba cargado y apretó el gatillo sin querer y se mató esta es una posibilidad ya de por sí es una posibilidad bastante trágica después hay quien piensa que quizá fue un suicidio es decir que se mató a sabiendas que lo hizo a propósito pero esto no tiene mucho sentido porque Johnny Ace estaba en un momento de una popularidad excepcional entonces no tiene mucho sentido que se haya suicidado en estos momentos ¿no? es decir había tenido un montón de éxitos seguía grabando la gente lo seguía iba a sus conciertos no hay ninguna razón para que se suicidase también es posible dicen que estuviese apuntando a alguien a unas personas que estaban ahí a una pareja que estaba en el camerino como broma y acabó disparándose a sí mismo también sin querer eso también es un poco curioso ¿no? es decir de nuevo vuelve a la teoría de que estaba jugando con la con el revólver y pues acabó por accidente matándose ¿no? ¿hay alguna teoría que tenga más peso que otra? sí hay alguna teoría yo creo que que tiene bastante más peso que otra porque Big Mama Thornton que supuestamente estaba también en ese en ese camerino pues ella dice que ella piensa que lo que ella vio es que Johnny Ace estaba con el revólver jugando y se mató de forma accidental esa es la teoría que ella explicó a la a la policía después de bueno pues estaban haciendo las investigaciones ¿no? pero hay otras dos teorías posibles hay una que dice que quizá fue asesinado por alguien que entró en el en el camerino esto no tiene tampoco mucho sentido porque parece ser que la bala provenía de la propia del propio revólver que él tenía en la mano entonces esto no es muy probable lo que sí es también posible porque la leyenda así lo dice y parece ser que a él le gustaba mucho hacer esto y aquí llega el redoble de tambores porque es realmente la cuestión insólita del asunto es que Johnny Ace quizá murió porque estaba jugando a la ruleta rusa solo pues eso no se sabe hay quien dice que había algunas personas a su alrededor que le dijeron que no lo hiciera pero él parece ser que jugaba de una manera entre comillas controlada a la ruleta rusa que es lo contrario la ruleta rusa que es un terrible juego por llamarle algo que no es que no está controlado es decir es realmente un juego estúpido de azar pero él parece ser que le gustaba jugar a la ruleta rusa pero disparando al aire o disparando a una señal de tráfico o algo así no a sí mismo en este caso parece ser que posiblemente jugando a la ruleta rusa llegase ese fatídico momento de su muerte que él no esperaba pues esta es vamos a ir escuchando si te parece ya para para despedir esta sección esta primera intervención que lo ha bordado contándolo Antón pero vamos a ir escuchando un tema para despedir otro de los grandes temas Andel porque esta es la historia de Johnny Ace ¿no? que todo apunta que una carrera que iba para meteórica y que lo fue por momentos pero tremendamente joven rabiosamente joven se muere jugando pues a la ruleta rusa ¿no? y este tema para despedir es el So Lonely ¿no? Sí este tema So Lonely es uno de mis favoritos tan solo tan solitario significa el título y antes de terminar me gustaría decir para quien esté ahí fuera y quiera acercarse a la música de Johnny Ace que hay dos discos que se pueden conseguir en CD seguramente también se pueden descargar de iTunes o de alguno de estos lugares en internet pero hay un disco doble que se titula Aces Wild de Ace Records en el Reino Unido es una recopilación doble que desgraciadamente está descatalogada entonces esta no es muy fácil de conseguir pero hay un disco simple un CD simple que se llama el álbum en memoria de Johnny Ace el Memorial Álbum que contiene realmente todas sus canciones importantes como Pledging My Love So Lonely y muchas otras y que este si sería un buen disco y además fácil y barato de conseguir para quienes se quieran acercar a la música de este magnífico y malogrado músico y cantante que era Johnny Ace Pues aquí está la historia de Johnny Ace contada por Antón García Fernández este vigués afincado en Estados Unidos profesor en la universidad y que nos va a traer estas historias relacionadas con el mundo de la música estas historias curiosas como la de Johnny Ace la que nos ha contado en el día de hoy y a su vez que sirve para acercarnos a uno de los grandes músicos malditos también en la en la en la historia Antón que ha sido un auténtico placer el encontrarnos contigo que nos encontraremos físicamente personalmente muy pronto y te mando un abrazo muy fuerte ahí a Estados Unidos a Tennessee muchas gracias Antón muchas gracias espero poder conoceros en persona Guada y Rafa y bueno será un placer estar aquí con vosotros siempre que queráis y os animo a seguir adelante porque este proyecto de Cies Podcast yo creo que es muy necesario y quiero daros las gracias por tener las agallas y la energía para hacer algo así un saludo desde Jackson Tennessee para vosotros y para todos los oyentes del Cies Podcast muchas gracias Antón un abrazo muy fuerte